Hoy, después de más de tres años, volvemos al canal. Ese canal que unió a tantas personas de lugares diferentes, pero que compartían un mismo amor. Ese canal que nos sirvió a todos de aprendizaje, entretenimiento y diversión, que se creó sin un fin concreto y que finalmente terminó llegando a las pantallas de 200.000 personas. Nunca imaginé poder tener esta familia virtual, que nos ha apoyado incluso en este largo periodo en el que no hemos subido contenido a las redes. Una familia que me ha demostrado tantísimo día tras día y que ha pedido nuestro regreso de todas las formas habidas y por haber. Por ustedes, por nosotros y porque esta familia siga creciendo, hoy volvemos. ¡Bienvenidos al regreso de Pequeños Orejones! ¡Hola! Me llamo Débora. Bienvenidos una vez más a mi canal. Probablemente después de tanto tiempo no me conozcan, no sepan ni quién soy y es completamente comprensible. Han pasado ya tres años, creo, o tres años y algo, desde que no subo contenido al canal. Sí que es verdad que en Instagram y en redes sociales he estado un poquitito más activa, tampoco mucho es decir, pero estamos de vuelta, ¿vale? Podemos decir que oficialmente este es el regreso de Pequeños Orejones. Sinceramente estoy bastante nerviosa, no lo voy a negar, de hecho me acabo de poner delante de la cámara y he estado como 15 minutos sin saber qué decir, ni qué caras poner, ni cómo hablar, ni nada. Ya me he olvidado hasta de unir las palabras para hacer una frase con sentido, ¿vale? Así que tengan un poquito de paciencia hoy y espero que con el paso de los vídeos vaya mejorando el tema de ser youtubers, porque lo tengo bastante olvidado. Bueno, hay muchísimas dudas al respecto de qué ha pasado con nosotros, por qué dejamos el canal y todo ese tipo de cosas, entonces me parecía lo más justo retomar el canal pero con ciertas explicaciones, ¿vale? Entonces se me ha ocurrido que la mejor manera era que ustedes me preguntaran a mí qué es lo que querían saber en concreto de nuestra vuelta y el por qué nos fuimos y qué ha pasado con los enanos y todo eso. Así que vamos a empezar. Bueno, antes de empezar quería darles las gracias. No es el típico gracias de bien queda de decirlo antes de un vídeo, sino de verdad gracias a todos ustedes, a todos los que se han mantenido ahí detrás de la pantalla después de tanto tiempo. O sea, me parece increíble que después de 3-4 años me sigan llegando mensajes tanto al Instagram del canal como al mío personal de cuándo vamos a volver, de que nos echan de menos, que nos quieren mucho y todo eso. Así que de verdad muchísimas gracias. Estoy un poco nerviosa ahora y sinceramente me emociona un poco esto porque siento que con el canal conecté mucho con ustedes, con muchos de los seguidores y este regreso pues me tiene un poquitito... no sé cómo explicarlo. Un poco aparte de nerviosa con un poco de inseguridad. No sé si les va a gustar el contenido de hoy la vuelta, si realmente ya parte, que entiendo que sí parte de la audiencia ya no esté aquí con nosotros porque hayan dejado de tener conejitos, por lo que sea. Así que antes que nada quería darles las gracias y realmente espero que el contenido que creemos a partir de ahora les sea útil, les divierta y que se queden con la versión de pequeños orejones, la renovada, la 2.0 y que les guste. Y ahora, después de ponerme un poco emotiva, vamos a entrar un poco en el qué ha pasado, qué ha pasado con los enanos, todo eso ¿vale? Porque sí que es verdad que en Instagram y las redes sociales he dicho un poco qué es lo que ha pasado, pero me gustaría dar una explicación aquí primero. Actualmente estamos viviendo bajo el mismo techo, somos compañeras de piso Tambor y yo. Ya muchos de ustedes la conocerán porque es prácticamente la protagonista del canal desde sus inicios porque tiene siete años ya conmigo y es la conejita con la que empieza a grabar los vídeos, ella sigue conmigo, está bien de salud, no ha tenido ningún problema y está todo bien. El problema viene con oreo, que en diciembre es una noticia que la comenté en redes sociales, todavía a día de hoy me cuesta un poco hablar de ello porque tuvo una enfermedad que la fue arrastrando durante muchos meses así que en cierta medida me la llegué a esperar y estaba un poco mentalizado. Pero igualmente ustedes sabrán, vamos a los primeros, que un conejito, un perro, cualquier tipo de mascota, un compañero de vida que tengamos, un peludo, es como un hijo y es forma parte de la familia y uno lo siente y le duele casi igual que una persona y a veces mucho, muchas veces son más fieles que algunas personas así que ustedes mejores que nadie lo comprenderán. Me han preguntado mucho por oreo, tanto en las preguntas que voy a poner hoy como anteriormente que qué le pasó, qué fue lo que le ocurrió, qué enfermedad tenía y demás. He pensado que estaría interesante hablar de eso en un vídeo, más que nada para que ustedes también estén sobre aviso qué tipo de enfermedad pueden tener y qué tipo de cuidados a nivel veterinario deberían llevar para intentar alargar su vida y de la mejor calidad posible, vale. Pero bueno, básicamente en diciembre estamos todavía gestionándolo, evidentemente creo que es algo que voy a llevar siempre dentro porque lo he hecho muchísimo de menos, tanto yo como tambor y a la gente que no tenga conejitos no van a saber de qué estamos hablando ni lo van a comprender, pero seguro que ustedes sí. Bueno, comenzamos con un montón de comentarios que me han dejado en redes sociales dándonos apoyo para el regreso, diciendo que nos echaban de menos, que realmente estaban muy contentos de que volviéramos, así que de verdad muchísimas gracias. No me creo que después de tanto tiempo estén todos ustedes ahí detrás de la pantalla, pero de verdad gracias de corazón y dejo ya decir gracias porque van a terminar hasta el muño de mí. ¡Empezamos! Bueno, la primera pregunta que me han hecho es cómo estoy yo a nivel personal y a nivel personal, aparte de todo lo que ha pasado con Oreo y demás, he de decir que estoy bien, estoy un poquito más recuperada y a título personal, trabajo, vida, amigos, etcétera, etcétera, estoy bastante bien, la verdad. Estoy en un momento bastante pleno de mi vida, con mis amistades, con mi familia y la verdad es que no me puedo quejar. Han preguntado también mucho, muchísimo, demasiado, el motivo por el cual no fuimos de YouTube. No hay un motivo real, es decir, me fui de YouTube porque no me gustaba la plataforma, me fui de YouTube, no, no hay una razón real o de peso por la que nos fuéramos, simplemente fue el tiempo. Simplemente fui grabando vídeos, me empezaron a llegar cosas de tipo académico, trabajo, máster, muchas responsabilidades y no logré sacar el tiempo para todo. Decidí centrarme un poco más en la parte académica y de trabajo más que en el canal porque al fin y al cabo lo tenía algo como un hobby. Ahora que estamos aquí, que estoy un poquito más estabilizada con el trabajo, que me encuentro un poco mejor anímicamente de varias cosas que me han pasado, considero que es un buen momento para volver y por eso estoy aquí. Me han preguntado mucho también que por qué decidimos regresar y cuánto extrañé hacer los vídeos. Decidí regresar por eso, porque es algo que llevo dentro de hace un montón de tiempo, el tema de grabar vídeos, a mí me encantaba y estaba deseando que llegara el momento de volver a hacerlo. ¿Y el tema de cuánto los extrañé? Pues muchísimo, de hecho siempre me metía en redes sociales, tenía comentarios de ustedes y cada vez que recibía un comentario de ustedes decía, qué ganas de volver a grabar vídeos, miraba mis responsabilidades y decía, pero no puedo. Así que ahora ya podemos decir que estamos de vuelta. La siguiente pregunta que me han hecho muchísimo es cómo me siento al regresar y saber que están esperando ustedes nuestro regreso. Me siento un poco nerviosa, no lo voy a disimular, estoy un poco nerviosa porque no estoy hecha a grabar delante de una cámara, que crean o no es bastante extraño, es decir, es como la sensación, como cuando vas a hacer una exposición en clase, pues algo parecido, no sé, a mí me da ese nerviosismo. ¿Y cómo me siento de saber que están ustedes ahí esperando? Pues sinceramente, muy bien, me siento muy querida por ustedes y realmente creo que no me lo merezco, en cierta medida, quizá ustedes me dicen que no, que no es así, pero siento que no me merezco el apoyo que he tenido todo este tiempo porque al fin y al cabo dejé el canal abandonado y estoy muy agradecida de que todos ustedes estén ahí. Así que no me voy a poner emotiva y le voy a dar las gracias y continuamos. Me han preguntado que cómo está tambor y si creo que tambor nota la ausencia de oreo y para que ella esté con nosotros mientras respondemos ese tipo de preguntas, la voy a traer. Espera un segundito. Bueno, aquí tenemos a la enana, como pueden ver sigue igual de guapa que siempre y me va a acompañar mientras seguimos respondiendo las preguntas. Bueno, la pregunta era que cómo estaba tambor y si creo que ella nota la ausencia de oreo. A ver, ella ahora mismo está bien, pero sí es verdad que tuvo un periodo de un mes y medio en el que estuvo bastante descentrada, se volvió un poquito agresiva, no conmigo, es de decir, sino con algunos familiares míos, cosa que nunca había sido y estuvo eso, un mes y medio en el que no se habituaba del todo, estaba un poco más arisca. Ahora mismo está como siempre, de hecho ustedes saben que ella es un amor y que se deja coger y que se deja tocar y es siempre súper sociable, tanto con personas como con animales, pero tuvo un periodo de duelo que entiendo que es normal porque al final oreo y ella eran uña y carne y es donde estaba el uno estaba el otro y creo que la ausencia la nota incluso más ella que yo, porque pasaba todo el santo día juntos. Otra pregunta que me han hecho muchísimo es de oreo, oreo de encefalito, son cuniculi, no sé si lo he dicho bien, es un parásito que es bastante común en los conejos y en algunos casos simplemente genera alguna alteración en ellos a nivel neurológico y en otras ocasiones pues les provoca la... y en este caso empezó a despuntar la enfermedad en el confinamiento más o menos en abril o mayo empezó a tener los primeros síntomas y finalmente en diciembre fue cuando no logró contarlo, ya si quieren profundizar en otro vídeo vale, no quiero hablar de eso en este ahora mismo. Me han preguntado también, que suena un poco morboso pero entiendo que le genere duda, ¿qué hicimos con el cuerpo de oreo? Yo con el cuerpo de oreo no hice nada, yo lo llevé al veterinario, el veterinario vio que no había nada que hacer y decidimos tanto él como yo y mi familia, mi familia y yo, siempre el burro delante, que lo mejor era finalizar con el sufrimiento, él estaba pasándolo muy mal y decidimos sedarlo y hacer que fuera lo más suave y tranquila posible. El cuerpo ya de eso se encarga siempre el veterinario, me imagino que si ustedes han pasado por lo mismo pues saben que es así y no sé, no quise tampoco saber mucho en detalle qué fue lo que pasó porque me parecía innecesario. Bueno, la siguiente pregunta que también han hecho muchísimo es cómo nos encontramos las dos desde la partida de oreo, yo creo que ahora pasados tres meses nos encontramos un poco mejor pero seguimos echándolo muchísimo de menos y sí que es verdad que se nota su ausencia porque era un loquillo, ustedes ya lo conocen, siempre era el que animaba a la casa, tambor es un poquitito más tranquila pero bueno estamos en ello. ¿Te acuerdas de grabar mi amor? ¿Sabes lo que es eso? Eso de ahí, ¿tienes idea de lo que es? Me han preguntado también si tambor es el hijo de oreo o viceversa, si oreo es el hijo de tambor. Tambor es la madre que es esta de aquí, esta belleza y oreo era el hijo, o sea, oreo tenía seis años y pico cuando falleció y ella tiene siete años y algo, se llevan un año de diferencia que fue cuando ella tuvo oreo, así que por si la duda estaba ahí para los nuevos del canal, ella es la mamá y oreo que es el hijo. Me han preguntado muchísimo, 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 o sea, creo que la pregunta que más se ha repetido si le voy a dar alguna compañía tambor, si voy a coger otro conejito, si voy a adoptar, qué voy a hacer, ahora mismo no lo tengo muy claro, no considero que sea el momento, que sea el momento de darle un compañero a tambor porque tener otro conejito conlleva muchas responsabilidades, esterilizar, ustedes ya saben, ¿vale? Y yo para tener un conejito de cualquier forma pues tampoco es plan, además es complicado el tema de juntar conejitos que no se conocen para la convivencia y es un proceso para el que quiero tomármelo con calma, probablemente a largo plazo o medio largo plazo sí que me lo planteé, pero por ahora no lo contemplo, prefiero estar tranquila con ella y que se adapte a la nueva situación antes de meter un conejito nuevo en casa. Me preguntan por aquí que cómo me fue en la universidad, me gradué ya hace, espérate, estamos ahora en marzo de 2021, me gradué en verano de 2018, o sea que llevo ya tiempo graduada y trabajando de lo mío, que también me lo preguntaron que si he ejercido en mi profesión, sí, yo soy fisioterapeuta y llevo casi tres años trabajando de lo mío. Me preguntan también que cómo hago para dedicarle tiempo a tambor con el tema del trabajo, he de decir que antes me costaba mucho más porque estaba en un trabajo de jornada partida que los que hayan trabajado de esa forma saben que es súper complicado pasar tiempo en casa, pero ahora mismo estoy trabajando en un horario bastante bueno que es de horario continuo de 9 a 5 y cuando vuelvo a casa a las 5 estoy toda la tarde con ella así que podemos sacar bastante tiempo para estar juntas. Me preguntan también si sigo apegada a ella como antes y esa pregunta se responde sola, evidentemente sí, para mí es como una hija, lleva 7 años conmigo, me he mudado tropecientas veces, me habré mudado ya en 5 años a 7 casas distintas y ella siempre se ha venido conmigo, ella y Oreo también, así que somos un pack, el que quiera una quiera la otra y viceversa, así que evidentemente sí, la sigo teniendo como si fuera mi hija y quien se meta con ella, se mete conmigo. Bueno, su momento de la limpieza no se puede interrumpir, yo la dejo a ella y ahora continuamos. En las preguntas de Instagram me pusieron bastantes ideas de vídeo y preguntándome si puedo grabar cosas en concreto, me pusieron que si puedo grabar la rutina de tambor, 24 horas con ella, si voy a grabar el house tour, para enseñarles la casa y también si puedo seguir grabando blogs, un vídeo también explicativo de cómo es viajar con ellos en avión, que tengo algunos cachitos grabados en el disco duro de cuando viajé con ellos a Lanzarote, así que los puedo rescatar y hacer una versión actualizada del vídeo, que todavía no lo he subido al canal, ¿vale? Así que quería comentarles, teniendo en cuenta, salud, salud, salud. Quería comentarles que ahora mismo, más o menos a la vez que estoy publicando este vídeo, voy a estar en directo en la plataforma que ustedes ya conocen, que no la quiero poner por aquí porque según me han dicho, supuestamente YouTube no le gusta mucho que se nombre. Voy a dejar el enlace abajo, es la plataforma morada, como ustedes ya saben. Le voy a dejar el enlace para que puedan ir directamente al canal, que allí tenemos, porque vamos a estar en directo. Si estás viendo este vídeo justo cuando acaba de salir, seguramente en media hora, 20 minutos estaré en directo en esa plataforma. Más o menos empezaremos el directo a las 4 y media hora canaria, 5 y media hora peninsular, no sé qué hora será en Latinoamérica, lo voy a intentar dejar por aquí para que lo sepan y estén pendientes. Pero básicamente, simultáneamente a la subida de este vídeo, voy a estar en directo respondiendo preguntas, poniéndonos al día y ahí voy a intentar hacer una lista de los vídeos que quieren que hagamos en este regreso. Así que les espero por allí. Otra pregunta que me han hecho mucho es que si voy a seguir haciendo recomendaciones para los enanos, tanto de productos, de cosas en general. La respuesta es que sí, voy a intentar seguir con el formato que teníamos antes. Sí que es verdad que añadiré alguna cosa nueva para renovarnos un poquito, pero la esencia del canal seguirá ahí, así que sí. Me preguntan también la edad de los peques y cuándo es nuestro cumpleaños, tanto el de ellos como el mío. Yo cumplo en marzo, así que el 16 de marzo pasado, que acaba de justo pasar. Fue mi cumple, cumplí 26 años. Me cuesta un poco asimilar todavía. Yo sigo diciendo que tengo 25, porque el confinamiento no me dejó celebrar los 25, así que para mí oficialmente tengo 25, aunque tengo 26, pero eso es secreto. Ella tiene ya 7 años que los cumplió en enero o en febrero, no estoy segura, porque cuando la cogí por primera vez no sé qué edad tenía, era bastante pequeña, pero no se la da concreto. Y Oreo tenía 6 años y 3 meses. Él en diciembre y su cumple fue en octubre, así que cumplió 3 mesesitos más antes de dejarnos. Me preguntan si voy a seguir haciendo contenido del cuidado de los peques, evidentemente sí, o sea, es la temática del canal. No tendría mucho sentido seguir con pequeños orejones si no hiciera eso, porque es la esencia. Pero sí que es verdad que como les dije antes, voy a intentar diversificar el contenido y grabar también otro tipo de cosas, no solo tema de conejitos, sino también hablar un poquito también de mí y cosas que a ustedes les interese, pues que me los dejen en comentarios y también hablar de ellos, porque quiero abrir un poquito más el canal y que no sea tan monotemático, que ellos sean lo principal, pero también que tengan otro tipo de contenido. Y la última pregunta que es cómo llevamos el confinamiento, tanto ellos como yo. A ver, el confinamiento como tal, que fue durante dos meses, allá por marzo, desde marzo hasta mayo, que fue cuando estuve confinada, después empecé a trabajar en la clínica en la que estaba. No lo llevé del todo mal, es decir, la situación a nivel mundial fue un desastre y creo que es una de las peores cosas que hemos podido vivir la gente de nuestra generación, pero a título personal y a nivel psicológico no me afectó tanto como pensé que podía ser. Estuve con ella, con Oreo, con el que era mi pareja en su momento y no lo pasé tan tan mal como pensé. Realmente mi familia está bien, todos los que conozco de mi entorno están bien. Sí que es verdad que conozco gente que ha pasado por el tema del y no han tenido demasiadas secuelas, así que me considero que soy bastante afortunada, así que es verdad que sé de gente que lo ha pasado muy mal y sinceramente si ustedes son uno de ellos, algún familiar o algún amigo o alguien muy cercano ha pasado y le ha dejado secuelas o ha fallecido, de verdad, muchísimo ánimo. Esto espero que termine lo antes posible porque estoy muy cansada ya de, ya no solo el tema de la mascarilla ni las medidas de seguridad ni absolutamente nada, es la incertidumbre de saber cuándo va a terminar y poder hacer una vida normal y sin tanto peligro. Espero que dentro de poco, dentro de un año, creo que no va a ser, pero bueno, espero que dentro de muy poco volvamos a la normalidad. Y eso, me estoy poniendo yo un poco intensa en este vídeo, me da. Así que eso chicos, Tambor y yo estamos bien, estamos tranquilas en casa, me encuentro trabajando, pasando tiempo con ellas y voy a retomar el canal, tanto el canal aquí como lo que les comenté de los directos. Espero que le den muchísimo apoyo, tienen el link en la descripción y tienen un comentario fijado. Espero de verdad que les guste y que comprendan que soy nueva en el terreno, así que téngame paciencia. Y antes de marcharme, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita porque después de tanto tiempo seguramente YouTube no te muestra los vídeos, así que esa es una manera de que te notifique y en los comentarios voy a dejar fijado el link del directo que estaremos haciendo ahora mismo, así que espero verte por allí. Una vez más, gracias por todo el apoyo, por estar ahí y por apoyar este vídeo. Espero de verdad que les haga ilusión nuestro regreso después de tanto tiempo y que nada, espero que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo vídeo que será antes de lo que ustedes crean. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.